La tarde continuará húmeda e inestable, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales, incrementándose los vientos hacia la noche. Mañana seguirá húmedo, inestable y ventoso con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas. En la zona costera, los persistentes vientos del sector sur mantendrán muy bajas sensaciones térmicas. El miércoles continuará ventoso, húmedo e inestable en la mañana. En la tarde, continúa el tiempo fresco atemplado con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales. En los próximos días, si el ventoso, húmedo e inestable habrá persistencia de lluvias y lloviznas aisladas con bajas sensaciones térmicas, mejorando el miércoles con disminución de nubosidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!